Por detrás de mi voz, escucha, escucha, Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, Viene de sepultadas bocas, y canta, Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, Mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, Escucha, escucha, otra voz canta, Dicen que ahora viven, en tus miradas, Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan, Escucha, escucha, otra voz canta, No son solo memoria, son vida abierta, Continua y ancha, son camino que empieza, Cantan conmigo, conmigo cantan, Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, Mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, Escucha, escucha, otra voz canta, Por detrás de mi voz, escucha, escucha, Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, Viene de sepultadas bocas, y canta, Por detrás de mi voz, Por detrás de mi voz, Por detrás de mi voz, Otra voz canta, Otra voz canta,